El estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 es este fin de semana y aquí te van 7 datos curiosos. Esta película ayudó al actor Chris Pratt a superar la pérdida de su padre. Este póster está basado en la portada del disco Rocket to Russia de los Ramones. Adam Warlock iba a hacer una aparición pero decidieron dejarlo para Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Roman Day no va a salir en esta película. Una lástima, me encantaba ese personaje. Actores considerados para el papel de Ego, el padre de Star-Lord, era Gary Oldman, Christoph Waltz, Matthew McConaughey y Viggo Mortensen. David Bowie también estaba pensado para un cameo pero desafortunadamente falleció antes. James Gunn quiere hacer un spin-up de Nebula. Vamos a ver si Marvel lo deja. Y Stan Lee hará un cameo como un astronauta así que pon atención a los detalles. Esos fueron los 7 datos curiosos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Un video bastante rápido, cortito y espero que te guste esta nueva sección en mi canal. Suscríbete, comparte el video, dale like y nosotros nos vemos y escuchamos en otro video de lo que sea que te guste ver. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.